El comentario de Isa Rap sobre las batallas de freestyle Voy con una, que te cambio Hablaste del freestyle, empezaste muy relacionado al mundo del freestyle ¿Cómo ves el freestyle en este momento, Isa? Hace bastante que no miro freestyle ¿Las batallas? Sí Y es como que yo consumí tanto freestyle durante tantos años Que a mí hoy en día no me llena mucho ver ese contrapunto O sea, bardeadas, ¿entendés? Es como que cada tanto cuando veo en TikTok alguna que está muy buena Un minuto muy bueno me recontraseo Pero no es algo que hoy en día estoy escuchando más música Estoy más metido en el estudio Estoy como medio que no le presto tanta atención a tantas cosas, ¿viste? Isa Rap realizó una entrevista inédita en par en la mano Donde le preguntaron sobre las batallas de freestyle Debido a que él surgió de este mundo Donde realizaba videoedits y montajes de las batallas Isa se mostró desinteresado por la actualidad de las mismas Comentando que ya no le llena ver ese contenido Otro referente que habló el año pasado sobre las batallas de freestyle Es ICIA Que mostró un rechazo al presidente del freestyle argentino Donde hoy en día se mueve más por intereses económicos ¿Qué opinas, por ejemplo, de que el freestyle se haya convertido tanto en formatos? Y cada vez ganen más gente que está capacitada para un formato Pero no para hacer freestyle Sí, es muy bizarro la verdad Últimamente cuando me he cruzado cosas así de freestyle Es bastante bizarro Que antes nosotros no nos pagaba nadie Y nos sacábamos la cabeza rapeando uno mejor que el otro Fin de semana, todos los días Y ahora todos tienen sueldo y van a cumplir para llevarse una moneda a casa ¿Entendés? Y es como todo, la mayoría, sin que se lo tome personal a nadie Porque la verdad que encima no miro más de 20, 30 segundos de una batalla Cuando me aparecen en la lupa Entro como para darle una esperanza y una chance Y nunca, nunca me quedo más de 20, 30 segundos Discúlpenme, ¿eh? Pero es que soy así Claro, pero es que como que lo escucho Y es como que ya tienen todo preparado en la cabeza Y van a esperar a gritar en la cuarta barra lo que tienen preparado Y ver cómo van haciendo malas barras Hasta tirar la otra que tienen preparada O la fácil Nosotros antes buscábamos un flow nuevo cada barra Ver lo que pasaba en el momento Y pa, 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 ¿entendés? Entonces, esa fue una de las cosas que también me alejó el freestyle Cuando estábamos ahí Que yo decía Nosotros, yo me pongo en una ronda libre Y tiramos freestyle mucho mejor Que lo que están queriendo simular la batalla Y en ese momento todavía era un buen nivel, ¿entendés? Ahora ya es una cosa que es como Yo siempre digo Ahora es un negocio Ahora no es competencia de freestyle Ahora es show de competencia de freestyle ¿Entendés? Es que es más público, ¿no? Es que es más público, ¿no?